Hola chicos y chicas de Clínica Doctor Oscar, bueno estoy con mi super amiga y la excelente chef Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo super motivado, estamos aquí en la esquina de Buenos Aires, ¿verdad Lore? Uno de mis restaurantes favoritos, además de que Mao, el chef del restaurante, es un gran amigo, sumamente simpático y hoy nos va a traer el plato fuerte. No, y es un personaje, ¿verdad Lore? Es un personaje, se los recomiendo que cuando vengan aquí y pregunten por Mao, los atienden a uno con calidad, ¿verdad? Con calidad además lo hace reír a uno mucho. Así que bueno, esperemos a echar a Mao, yo creo que por aquí viene. Mao, ¿cómo estás? Chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ¿qué nos trae? Por aquí es bife de chorizo, 400 gramos, con vegetales al horno y tomate a la parrilla. El bife también es cocinado a la parrilla con carbón. O sea, sirve para el sistema Lipox. Totalmente recomendado para el sistema Lipox. Bueno, ahí vamos. Vamos a probarlo, Mao. Gracias. Gracias, lo parto. Partilo vos. Chiquillos, ya saben, para los que están en sintonía, ¿verdad Lore? De verdad, les recomendamos la esquina de Buenos Aires, es un lugar delicioso. Recuerden que con el sistema Lipox no es que omitimos, Lore, eso hay que explicarlo, ¿verdad? No es que omitimos el consumo de carbohidratos totalmente, para nada. Eso sería una dieta ya de Atkins, que era lo que estábamos comentando. Pero, sino que controlamos los carbohidratos, es decir, les damos la selección exacta de qué tipo de carbohidratos. Los netos no los utilizamos, aquellos que son provenientes del azúcar. Es importante darlo a entender. ¿Verdad? Porque tampoco es quitar los carbohidratos del todo, pero sí sabemos que el ser humano no los necesita totalmente los carbohidratos para sobrevivir más que comprobado. Sin embargo, aún así los utilizamos, pero de la mejor manera. Aquellos que son fibrosos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, ¿verdad Lore? Bueno, también pensar en que estamos utilizando proteína alta, también podemos confiar a parte de la grasa. La grasa que nos va a dar energía y recuerden que la grasa no es la causante de enfermedades cardiovasculares, olvídense de eso. Así que, bueno, probémoslos, Lore. Provechito, vamos a probar y además agradecerle muchísimo a Mau y a la Sina de Buenos Aires por tener esta opción espectacular para la hora de la consolación. Lore, probálo que está deliciosísimo. ¡Qué rico! Chiquillos, muy importante, la idea de esto es también regalarles algo a... a todos los que nos ven, a todos los que comparten este video, por favor, compártanlo. Así que vamos a regalar una cena con un acompañante, ¿verdad Lore? Aquí en la esquina de Buenos Aires, lo que ustedes quieran pedir lo pueden comer. Evidentemente que esté bajo el sistema... ¡Lipox! ¡Lipox! Así que bueno, chiquillos, saludar al Chef Mau. La esquina de Buenos Aires, aquí en San José Centro, una delicia de lugar. Agradecerle siempre a Lore que es una gran amiga, una persona especial. Y no pueden faltar los cursos de cocina. Más o menos finales de marzo ya están iniciando. Tenemos sorpresas increíbles, así que nos vemos y compartan este video. Les vamos a enseñar a hacer recetas deliciosas. Y bueno, vean lo que nos trae Mau ahí también. Ah, mira, bueno, vean. Chicos, los cortes... Aquí improvisamos todo, ¿verdad Lore? Esto no está planeado, así que vean qué delicia. Los cortes son los que recomendamos para el sistema Lipox, alto en grasa. Tenemos punta de cuadril, bife de chorizo y entraña. Son cortes 100% recomendados para el sistema Lipox. Claro, pero el contenido de qué? De grasa. Muy bien. Gracias Mau. Mau, ¿cuáles son las cadenas más altas en grasa? Estas tres. Estas tres. ¿Puedes repetir para que la gente también lo experimenta? Punta de cuadril sale del cuarto trasero de la res, bife de chorizo que sale del lomo y la entraña que sale de la corticha, de la parte baja de la corticha. Aquí Mau, nosotros no tenemos nada planeado, ni Lore, ni yo, ni allá atrás, ni Ledo, ni Anthony, que son los que están en camas, así que improvisamos todo, nada más vean la belleza, la voy a meter mano, yo sé que así no se hace, pero vean la cantidad de grasa, generalmente Lore, ¿vos sabías? Ahora se lo va a tener que comer. Ahora me lo tengo que comer crudo, eso es un nuevo sistema. La cantidad de grasa que tiene y la gente cree, Mau, que este tipo de grasa es mala, no, más bien grasa, más bien grasa mala, es la que está en sus recipientes, para no decir nombres, ¿verdad? Que muchos son artificiales, son grasas trans y que no se, más bien que se oxida muy fácil. Esta es la grasa realmente buena, no les hace nada en las arterias, tenganlo por seguro, tenemos tres cortes de carne aquí en la esquina de Buenos Aires, así que pueden buscar al chef aquí, Mau, por supuesto. Vamos a ver, chicos. Un saludo a todos. Gracias. Más gusto a todos. Nos vemos. Chao, chiquillos. Ya saben, Lipox. Un saludo a todos.